Sin argumentos para aprovechar su condición de estar en casa y ante la inexperiencia que poseen muchos de los jugadores, los frailes de Guadalupe recibieron la segunda goleada en Liga Nacional Juvenil del sector amateur al caer 4-0 ante Chivas Guadiana de Durango durante la fecha 2 de la temporada 2013-2014. Después del marcador de escándalo que le propinó a la UAS apenas en la jornada inaugural del certamen, parecía que los dirigidos por Asael Freire mostrarían mejor orden en su aparato defensivo y que al ser anfitriones tendrían mayores y mejores posibilidades de abrir la pizarra para buscar el triunfo. No obstante, fue el rebaño duranguense quien se apoderó de las circunstancias, pues al minuto 9 marcó el primer tanto por conducto de Brian Ibarra. Lamentablemente para los locales, la etapa de transición luego de obtener el campeonato del sector 12 los dejó sin muchos de sus integrantes más experimentados y les fue imposible la reacción ante la desventaja, lo cual provocó más errores en su área y un penal en contra instantes antes del medio tiempo, mismo que aprovechó correctamente Chivas para decretar el 2-0. Por desgracia, la tónica del encuentro no varió demasiado en el complemento y aunque buscaron tener la pelota e ir al frente, jamás hubo claridad ni orden en ninguna de sus líneas, detalles que Guadiana observó para aumentar su intensidad y lograr el tercero para su causa a través de Oscar Chávez al 64. Ya con la derrota en su frente, Fraile se desconcentró por completo, sufrió de impotencia y al 80, José Adrián López se hizo expulsar por conducta violenta sobre un integrante del chiverío, mientras que en ese mismo altercado, Emanuel Juárez, también de los guadalupenses y Oscar Chávez de Durango, tuvieron la misma suerte por reclamaciones airadas. Así, con nueve integrantes y un hombre menos en el campo que Chivas, los espacios dejados por Frailes le permitieron a Raimundo Galindo agregarse al ataque, intentar la jugada personal y con ello poner el cuarto gol, que a la postre resultó definitivo para la debacle de los guadalupenses. Para B15 Noticias, Julio César Lara.